Es bello saber, que cuando yo nací, nací para tu placer, nací para tu placer Es bello saber, que cuando alzó mi voz, a ti te da placer, a ti te da placer Es bello saber, que toda la creación, a ti te da placer, a ti te da placer Bésame, con besos de tu boca, yo quiero esto Sentado en tu regalo, y quiero adorar, y que estés escuchando Me disfrutando, adoración Bésame, con besos de tu boca, yo quiero estar Sentado en tu regalo, y quiero adorar, y que estés escuchando Me disfruta, me adoración Oh Señor, levante sus manos, y con sus propias palabras, exhala a Cristo, atráigalo a su corazón Ven, me disfruta nuestra adoración Oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor ¡Gracias! Tal vez cuando tocaste la puerta No me apresuré a abrir mi corazón Pero hoy vengo a decirte Vuelve otra vez Y habita esta casa Que es tu morada, es tu habitación Si pudiera hoy tocarte otra vez Besarte otra vez Amarte otra vez Oh, si me besara con los besos de tu boca Si destilaras de tu miel sobre mis labios Mi amada, aquí quiero habitar Entre tus brazos, pegado a tu corazón Aquí quiero estar para siempre Bésame Con besos de tu boca Quiero estar Sentado en tu regazo Y quiero adorar Y que estés a escuchar Y que estés a escuchar